Es planta, eh. No le voy a afectarle. ¿Sí? ¿Hola? ¡Hostia, tío! ¡Un Shymie, tío! Este no es legendario, pero es un Pokémon singular. Nada, me lo voy a jugar. ¿El tipo de glauben de algún de estos espectáculos? ¡auftadán! Perdido, ya lo veo. Pareciera que... ¡¿eh?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ii andeo!!! Vamos a subir. Voy a intentar atraparlo directamente, porque me acuerdo que... De un ataque lo mataba. ¡Toma! ¡Ahí está! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un que más a mi canal, yo soy Ichigo KataFenix y vamos a continuar con la serie de Pokémon Head Goal RANDOM LOKE. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque teníamos un Miltank que, vamos, tenía un ataque que era desorbitado con un montón de PP, que era antojo. Y bueno, es de tipo veneno, lucha y, bueno, es un Pokémon que parece ser que es de tipo físico con más defensa y con más velocidad, porque lo que es ataque especial y defensa especial coge un poco. Así que vamos allá, porque tiene un grupo de hoja, rapidez y eso, antojo, que vamos a ver. Por eso tenemos un Pokéballs, así que no podemos atrapar, no podemos considerar ningún Pokémon de ruta todavía. Así que, pues eso. Vamos para arriba para alcanzar el siguiente Pokémon y a ver qué ocurre. Aquí está el Gakkun. Este era facilito. Este no está nada de다, pero obviamente con una toma estará muerto. No, yo creo que ahí está el Gakkun. No me voy a dejar de ver que la gente comienza a la tecla en la parte de mi kikuma y se está ovando. Aún así la ha matado, aunque la ha hecho WoW, puede ser que sea tipo psíquico ese. ¿Ambar viejo? Este sí es para fósil, o sea, recuperar a los Pokémon de fósil, ¿no? Vamos a ver dónde se hace eso. De todas maneras, eso no vale. Lo hemos encontrado ahí y nada. ¡Un vidril! Vamos a ver... ¡Madre mía, la Milton! ¡Madre mía, la Milton! ¡Chaval! Esto es, vamos, lo único que he visto. Vamos a coger la bonguri esta. Sí, es una bonguri. Rosa, vale. Muy buenas, esto debe ser Ichi, ¿no? Sí, quien le mandó la carta a Sorain hace poco. Es lo que quiero que se mire, profesores. Un WoW misterioso. Alguien que conozco de Ciudad Iris me dio esto. ¿Alguna vez has visto uno de estos WoW en Joto? Imagino, profesores, debe estar de saber lo que es. Es donde hay evidencia respecto a la evolución de los Pokémon. Hasta el famoso profesor o gobina lo mismo. ¿Vas a volver al laboratorio del profesor, eh? Da que tus Pokémon descanso un rato. Ya que lo mencionas, yo soy el profesor Oak, y estudio en los Pokémon. ¿Tú eres Chichi? Me ha venido para echarle una mano a mi amigo del señor Pokémon, y él ha dicho que él le había enviado a alguien. Así que me he quedado a esperarte. ¡Guau! Veo que tienes un Pokémon bastante raro. Ya veo. Así que tú también estás ayudando a los profesores con su investigación. Creo que debe de ser que han confiado en ese Pokémon. Das la impresión de ser alguien que valora mucho a los Pokémon. Ah, parece ser muy responsable. ¿Quieres ayudarme? Esa es la última versión de las Pokédes. Guardo tu mente de datos de los Pokémon que hayas visto capturados. Es una ciclovía de alta tecnología. Voy a conocer los Pokémon que pueda y completarles a Pokédes. Llevo demasiado tiempo aquí. Tengo que ir a Ciudad Frigal por mi programa de radio. Ichi, tengo presencia de que volveremos a encontrarnos. Aun así, voy a darte mi número de teléfono para que pudieras pasar. Por lo que pudiera pasar. Un número de teléfono excepcional para mí. El de profesor Oak. Siento hacerte ir y venir, pero es necesario que lo lleves a eso, el profesor Oak. Vale. Paso. ¡Oh, Ichi! No, es un desastre. Sí, sí, es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... ¡Oh, no! ¡Pero cuanto antes! Parece ser que... Bueno. Ha pasado algo, ¿no? Y hay algo muy inteligente. No ponemos un bonito loco. Look, me has Gold. No, no tenéis que ir para nosotros. Yo no tengo nada de Initiative para que tú hay LES Online No me importa. No, no... No, no, no. No, no, no. Ya no hay una... Que no nada. Nunca no hay unaника. Creo que lo mejor es, espérate, lo mejor es que suba a nivel 8 y ya me quede ahí, a ver, porque si no, no sé a qué nivel estará aquí el señor, el señor Silver. Mejor que vení a segurar. Vale, uno más y ya está ahí, voy a por el Bronfen. Vamos a ver. Vale, vemos que ha prendido un ataque que se llama pegar blanco, que es de tipo acero. De momento lo que voy a hacer es guardar, porque a mi me encanta guardar, como ya sabéis. Y aquí, pues seguramente, pues aquí estará el señor Silver, ya veréis. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada de lo que te estoy diciendo? No me dejes en nativa. Bien, yo también tengo un buen Pokémon, voy a enseñarte lo que quiero decir. Combate contra Silver, a ver que Pokémon tiene. Medicham. ¿Qué tipo es Medicham, tío? A ver... Lucha no es. Pero a Togo casi lo mata. ¿Ataque Ose? No hace nada. A mi menos mal. Ahí.. ¿Has ganado pasas hasta las últimas? ¿Has ganado pasa hasta las últimas? ¿Listo? ¿Has ganado transeúnte? ¡Feliz de haber ganado! ¿Quieres saber de quién soy yo? Pues soy el entrenador Pokémon más fuerte del mundo. Sí, claro. ¿Y qué quieres ahora? Dame eso. Es mi bicho entrenador que se me ha caído. ¿Has visto en mi nombre? La madre que lo parió. Que le da sin querer aquí a Milton. Madre mía, chaval. El engreído de Silver. Bueno, ahora vamos a ir por la ruta para ver si podemos hacer el Profesor L. Y a ver si nos da las Pokémon. Así que vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. O sea, Tenemos un Pokémon que es un Pokémon singular, ¿no? No puedo atraparlo, tío, porque no me ha salido con la Pokémon en la primera ruta. Y es un Pokémon de ruta porque es de primera ruta. Pero claro, no tengo Pokémon pero entonces no se considera como Pokémon de primera ruta, se te lo explico. ¡Hostia, tío, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayuda a matarlo... Es un tonto ya, va solo... Bueno, pues... Vamos a esperar a que Lira acabe su combate Porque la verdad es que yo no tengo prisa A ver, yo... Si lo atrapa bien y si no, pues nada Será una paquete, pero bueno... Vamos a ver lo que hace Mira, le da la bolsa, le da pokeball Y bueno, a ver qué tal Espero que luego me tenga yo pokeball también Porque si no... Pues... Plink No voy a tener para atrapar pokemon Y esto va a ser un paquetón Y no quiero sobrelleverear al pokemon Del level cap al 13 Que es el Nivel del Último pokemon del gimnasio más fuerte O sea, el pokemon más fuerte del gimnasio primero Así es como se hace, ¿ves? Cuanto más debilitas el bonete, más fácil te sale atraparlo Y también te lo duermes Ahora deberías probar tu cuenta, a ver cómo se te da Toma esto y captura un pokemon Ah, mira Perfecto Hasta la vista Perfectísimo Pues nada El... Ya os digo El... El... Nivel 13 Así que vamos a ver el pokemon de ruta ¿Cuál sale? No sé... El primer pokemon de ruta que es Nada más y nada menos que un En cada Tío No sé... No sé... No sé... En serio me sale esta mierda Que? Te da que... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Es que tengo tres bolas, tío. Voy a intentar otra vez. Una más y ya está. Si no, le ataco. Y si lo pierdo, pues mala suerte. Es que no, no lo voy a armar. De coña. Voy a intentar hacerle un ataque que tenga menos poder. A ver, Pokémon... No me acuerdo, tío. Movimientos. Este Pokémon tiene 60 y este 95. Rapidez. Lo voy a matar, así que da igual. A ver, otra Pokémon. De todas formas, es que lo voy a matar, igualmente. No voy a matar. No voy a matar. No voy a matar. No voy a matar. Así es. Tendré que más a lo largo de la película. Tendré que iré, Tendré que iré a la caja. Tendré que iré. Tendré que estar en la mitad. Tuuras, la de la tranquilidad. De todas formas, el Windrad lo tenía muy alto, ya lo habéis visto. Entonces, no pude atraparlo, igualmente. Es muy difícil, o sea, no sé. Pues nada. Mira. Podría salir una cosa de estas, ¿sabes? Pero no sale. Tiene que tocar los cojines. Los cojines Magasines. Meta. Por fin. Por fin. La Más. No, no. No, no, no. Lalo, no. Voy a curar, voy a comprar Pokéball y bueno, esa ruta ya no vale, ya me la pela esa ruta, me la pelísima. Bueno, por ejemplo.. No te he puesto en una ruta, no lo sé. Va, que vuelva a comprar nuevamente. En la ruta, dinero. Vale, viene bien Primer Pokémon de lucha Que es un Pokémon nada menos sin arnos que un ¡DALS! ¡DALS, tío! A mí me gustaba siempre el Gal, lo que pasa es que es de este caso sería un Pokémon de otro Tipo Voy a intentar atraparlo directamente, porque me acuerdo que en un ataque lo mataban Que es muy divertido, que parece que no ¡De tipo planta! Vale, ahora que ya tenemos nuestro Ralts, que ya hemos atrapado el primer Pokémon de ruta y todo vamos a ir actualizando nuestra base del equipo, ¿no? Vamos a ir poniendo, por ejemplo a ver el Milter vamos a ver el Milter ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están nuestros Pokés Ahí los tenemos Riles y Milton Vamos a seguir Se me ha olvidado poner que arrasa el primero así que para no coger mucho leveo lo huyo y cambio aquí, perfecto vale aquí no era que ataques tiene roca afilada de tipo bicho y tiene una potencia de voy a cambiar igualmente pero 65 físico no me fío, hasta que yo tengo un poquito más de nivel no me fío, tío le hace efecto a un programa de tipo lucha veneno le hace efecto un ataque de tipo agua es que no lo entiendo es que sigo sin entenderlo es que sigo sin entenderlo mirad mirad veneno lucha bueno pues un ataque de burbuja le hace efecto tú no entiendes yo no que venga y me lo explique porque no tengo ni idea vamos a ver combate perdí así que estoy buscando más Pokémon espera parece este venga luchemos full luptis a ver no me voy a arriesgar vamos a cambiar de Pokémon madre mía y no le afecta y está congelado eso es mentira eso es puta mentira chaval se descongelaba ¿verdad? o sea si yo vale hostia tío a la primera me ha congelado eso como es resquicio ras nivel 4 vale hostia chaval dame tu número de teléfono me te llamaré para luchar cuando tengas ganas venga igual borro o sea no sé de ver siempre que quiero luchar voy a hacer tu Pokémon vamos a hacer otro combate y terminamos aquí el capítulo creo porque ya se está haciendo bastante largo y creo que va siendo hora de terminar pero como Viltank que es el protagonista aquí para poderle llevar a Rals es el Pokémon de hoy así que es increíble vamos a ver esto va a ser fácil esto va a ser fácil esto va a ser fácil No, no, no... ...no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...pareciera que... ...eh? ¡Pico Asfilado! Y encima me paraliza. ...Creo, otra vez al centro Pokémon. Acabo de volver y ahora otra vez. Oye, pero Pico Asfilado... ...mine de puta madre, eh? ¡Pero ahora mismo no, porque no he de tipo volador los movimientos, pero los objetos me los llevo, y tal! ¡Para mí! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Madre mía, se antojo, chaval! ¡Viene que te cagas! A ver, voy al centro Pokémon, vamos a subir otra vez, porque aquí tengo algo gordita para paralizar... ¡No he puesto a...! ¡Hostia, no he puesto nombres, tío! ¡Se me ha olvidado! A ver si podemos encontrar un nombre para nuestro... para nuestro... Ralls, tío. ¡Se me ha olvidado ponerle un nombre! ¡Hostia, tío! ¡Qué rayada! ¡En serio, eh! ¡Lo siento! Cuando intentes... cuando hablaremos con toda la gente, a ver si nos encontramos a uno que nos cambie el nombre, el nombre es ese. Intentaremos cambiarle el nombre y ya está. Le quería llamar cresta, tío, por la cresta que tiene en la cabeza. El casco... el... no sé. El casco cresta o... O la chulita, la chulita puede ser, ¿no? La chulita. Luego se pone chulita. Ya veremos más adelante, porque ahora mismo pues se me ha olvidado y ya está. Voy a hacer la cosa. Lo siento mucho. Es que voy a hacer, tío. Lo siento, en serio. Todo el capítulo sí no va a estar. Con él lo siento. Bueno, a ver. Lo dicho. Vamos al siguiente... tal. Eh bien y luego. Estamos poniendo la batería? Vamos a meterle, vamos a meterla. Oh, vamos a meterla y escucharla a la ballasia... Mira, estamos haciendo un paro más crítico, todo lo que nos유 zas. Lo siento muy八озд trains. Ah, pero milamas. Hay que, porque ellas nos están van a meter más. Solo solo van a meter aquí y n mountains... Bueno, RAL nivel 5, eso está bien. Entrarás Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos. Contra un oso, chaval. Me ataco una vez, a ver qué pasa. Me arriesgo. No puedo usar objetos. Perfecto, listo. Un perfecto me ha marcado. No, no, no. Sigue luchando. Venga. Es planta, ¿eh? No debe afectarle. ¿Sí? ¿Hola? Yo también le hago daño, mucho daño. Nada, pero voy a cambiar. Un ataque de tipo eléctrico le afecta a uno de tipo planta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Rápido! Ya está. Ahora nivel 6. ¡Cara asusto! Esto a nivel 10. ¡Qué extraño! Creo que quedaría. Vale, pues eso. Lo dicho. Vamos al centro Pokémon. Y yo creo que ahí dejamos el capítulo. Ha estado, vamos, con Trashia de Ursaring, super crack, y luego una fatídica fatalidad con Trashia de Elivir, un ataque rayo que de repente le afecta a uno de tipo planta. Yo me he quedado en plan WTF. ¿Vale? Es lo que tiene el random. O sea, todo. Todo está randomizado. Bueno. Lo vamos a guardar. Y nada. Lo dicho. Como siempre, si te ha gustado, compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete. Que es gratis, hombre. Y nos vemos mañana con más. Un saludo a todos y... ¡Ciao! ¡Sh啊! Gracias. 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 Gracias.